Solo le bastó un segundo para apoderarse de un celular, aprovechando la distracción de una trabajadora. Este sujeto, que aparenta ser un cliente de esta galería, ubicada en el emporio de Gamarra, ingresó a la tienda sin generar sospechas, pero decidió a lograr su cometido. Y vino solo. Me pidió cantidad de polos y yo le estaba sacando porque supuestamente me iba a comprar por mayor. Y en un descuido, pues me voy a agarrar el celular, que lo tengo acá adentro. Eran las 10 y 44 de la mañana del último viernes, cuando este sujeto llega y muestra interés por unos polos. La vendedora busca algunas prendas, mientras el delincuente observa qué objeto de valor puede robar. Por un momento se retira de la galería sospechosamente, pero segundos después vuelve. Hasta que aprovechando un descuido de la trabajadora, el sujeto coge el celular, lo esconde en su bolsillo trasero y se va de la galería. Sí, él sale, se asoma, no sé para qué. Y yo estuvo sacando porque veo que no se va, porque me hice un momento y sale y después vuelve otra vez y ya con la intención de robar. Polos talla L. Y después me empezó a pedir talla M. Y se le ingenió porque me pidió colores que estaban abajo, que yo tenía que estar sacando, sacando. Sin embargo, este no es un caso aislado. Hace solo días, otro delincuente ingresó a esta misma galería ubicada en la cuadra 6 del Girón-Gamarra y utilizando la misma modalidad robó un celular a esta trabajadora. O sea, uno trabajando, uno pendiente nada más de atender y un descuido, llega el cliente y me quitaron el teléfono. Ya cuando yo voy a mostrar la prenda, no está ni el cliente, pero normal, pues, cuando me doy cuenta es que se llevan el teléfono. Ante los últimos robos, esta vendedora de nacionalidad venezolana sabe bien que no puede distraerse ni un segundo. Los dueños de estas tiendas aseguran que este tipo de robos están aumentando en Gamarra, por lo que se han visto obligados a instalar cámaras de seguridad en sus locales.